¡Suscríbete al canal! Aun cuando estamos en el error, nos abraza con su amor Con su sangre nuestro dolor al fin se sanará Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Si no perdonamos, ¿quién ganará? ¿Quién puede sostenerse en pie? Si Él nos perdona, nosotros también Hagamos como nuestro Dios Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia En la cruz Él nos redimió De la tumba resucitó Jesucristo es el Señor Al mundo hay que anunciar Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordiosos Hay que soltar el miedo y ser fiel Con la mirada en su amor Confiar porque Él resucitó Bienaventurados los misericordiosos Vive el Señor Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán 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 misericordiosos Gracias por ver el video. 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 Si, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí. Y que el mismo Dios está aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los ángeles. Gracias. 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 Gracias.